Con el objetivo de fomentar el consumo local y reactivar la economía de los campesinos y emprendedores en el poblado de Ticuí, habitantes se organizaron para instalar el tianguis ticuiseño. El proyecto que tenía varios años se concretó este fin de semana, señaló Erika Garibo, una de las organizadoras. Informó que se han anotado 50 personas, entre ellos campesinos, granjeros, ganaderos, emprendedoras que realizan artesanías y accesorios, como gente que se dedica a vender comida de la gastronomía local. General explicó que es un espacio para que los habitantes puedan consumir lo que se produce en la misma localidad, con comerciantes de las comunidades vecinas, incluso de la cabecera municipal. Porque hay muchas personas, muchas mujeres sobre todo, que andan en sus carretillas vendiendo verdura, vendiendo carnes también, gente que vende desde el móvil, que venden en sus casas, y esto genera también el hecho de que ya tengan un espacio, genera que las personas puedan vender sus productos, que haya derrama económica también aquí en la comunidad, y que bueno, haya movilidad aquí en el ticuy. El ticuy se ha caracterizado por ser un pueblo muy alegre, por ser un pueblo que hace sus eventos y sus actividades muy folclóricas, muy llamativas, con mucha presencia. Y bueno, nosotros estamos esperando que este tianguis se consolide, que vaya en crecimiento, que el día de mañana ya no tengamos que convocar para que nos visiten, sino que la misma gente, la misma ciudadanía, pues venga ahí. Este tianguis se instalará cada ocho días, cada domingo, a un costado del parque de la comunidad del Ticuy. Desde Atoyac de Álvarez, para RTK Noticias, Francisco Magaña.